Bienvenidos y bienvenidas a Hablando en Bata, un podcast de charlas de andar por casa. Y esta es la temporada 2, si realmente no tiene ningún sentido. Esto de temporada 2 simplemente que he hecho un parón por el verano y tal, y he dicho, mira, pues voy a aprovechar y voy a hacer segunda temporada con nuevo logo y todo esto. Entonces, bueno, pues básicamente vamos a seguir hablando de las mismas tonterías que la temporada pasada. El otro día hice un capítulo, hay un Reels en mi Instagram que básicamente leía mi diario de la adolescencia. Yo desde siempre he sido como súper romántica, desde que os juro que yo recuerdo tener 3 años y ya imaginarme historias de amor, os lo juro, con 3 años, yo tengo muchísima memoria y recuerdo lo que pensaba con 3 años. Y pues con 3 años ya me montaba mis historias de amor. O sea, imaginaos ahora con 27, ¿sabes? O sea, la romántica por excelencia. Bueno, no, en realidad no, porque soy bastante como fría. Bueno, algún día ya hablaremos de este tema, de por qué. Pero la cosa es que hoy vamos a hablar del primer beso, el temido y a la vez deseado primer beso. Bueno, básicamente yo toda la vida fui una pringada, ¿vale? O sea, siempre se reían de mí, siempre... Tampoco era bullying, bullying, pero bueno, un poco sí. Entonces yo siempre tuve como un pequeño trauma de que nadie nunca me iba a querer, de que nadie nunca iba a querer darse un beso conmigo, ¿vale? Esto pues con... yo qué sé... ¿Me lo parece a mí o no estoy enfocada? Bueno, como esto es para escuchar, no pasa nada. Entonces, claro, yo recuerdo que todas mis amigas se habían dado besos... Bueno, a ver, ahora vais a decir que tenías 20 años. Es que es ridículo, pero tenía 12, ¿vale? Porque sí, mis amigas se habían dado ya besos y yo no. Que dirás, 12 años, pero si eres una niña... Pues efectivamente, si pensáis eso, tenéis razón. Pero bueno, yo con 12 años ya pensaba... Buah, es que soy una súper adolescente cuando... Para mí la adolescencia empieza a los 14 o así, ¿no? Para mí 12 años, eres una niña. Bueno, es igual. Que yo con 12 años ya pensaba... Bueno, habrá que ponerse manos a la obra, porque ya soy adolescente. Y bueno, mi primer beso... Además, me encantaba Lizzie McGuire y todas estas series física o química. Claro, yo miraba física o química con 12 años y ya estaban ahí haciendo de todo. Y yo no me había dado un beso, que es lo normal con 12 años. Pero bueno, yo qué sé. Eran las cosas que yo pensaba. Entonces, pues bueno... ¿Qué pasó? Que yo empecé el instituto y a mí... Cada día me gustaba un chico diferente. Básicamente. Si os digo la verdad, esto no me acuerdo mucho. Lo he recordado al leer mi diario. Si queréis algún día, ya os traeré el diario, porque tengo como 5 o 6. Desde el 2005 al 2013 tengo diario. O sea, es que es increíble tener estos recuerdos. Bueno, pues el del 2008 es el mejor, porque es en el momento en que empecé a... A... Bezuquearme. No, a darme un beso. Entonces, bueno, os explico la historia de mi primer beso oficial, ¿vale? Básicamente yo soy de Pueblo, ¿vale? Soy de Rosas, de la Costa Brava. Y allí, pues bueno, hay 20.000 habitantes. Entonces, casi conozco a los jóvenes. Casi los conocí a todos, ¿vale? Porque, bueno, 20.000 personas, pero jóvenes y de mi edad no había tantos, obviamente. Todos eran abuelillos. Entonces, pues bueno, ¿qué pasaba? La típica historia adolescente. Me gustaba mi vecino, ¿vale? Lo que pasa es que era mi vecino, pero no de mi comunidad, sino de una manzana más allá. Y yo no sabía cómo se llamaba. Y como siempre yo, usando la ley de la atracción. Por favor, por favor, universo, haz que conozca a este chico tan guapo. Porque para mí ese chico era guapísimo. Inciso, ahora este chico es guapísimo. En aquel momento, bueno, a ver, obviamente sí era guapo. Pero yo recuerdo pensar, es que es el chico más guapo que he visto en la vida. Bueno, ya sabéis, esa época en que estamos feísimos en la adolescencia. O sea, sí, yo también pasé por eso. Porque de pronto tu cuerpo está cambiando y estás raro, ¿sabes? Luego ya viene el glow up. Así que, bueno, pues sí, todos hemos pasado por eso. Y ese chico estaba ahí yo también. Porque yo en esa época estaba feísima, os lo juro, ¿eh? Entonces, bueno, pues para mí era el chico más guapo que había visto en la vida, ¿vale? O sea, pero algo surrealista. Lo veía y me ponía... Es que no os imagináis. Yo era una persona como que me daba pánico el amor. Pese a que lo deseaba muchísimo y me montaban muchísimas historias, me daba muchísimo miedo. No sé si os habrá pasado alguno de vosotros en plan que pensaba como en darme mi primer beso y me ponía a temblar. O sea, no. Lo pensaba y me hacía mucha ilusión. Pero luego cuando veía que se iba a hacer real, me ponía a temblar real. Me cogían como temblores y me encontraba muy mal. Pues no sé, de nervios supongo, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué pasó? Que empecé primero de eso y mi vecino iba al instituto. Bueno, yo cuando lo vi dije, Dios, estoy nerviosísima. Claro, el chico más guapo va conmigo. Además, pues teníamos alguna clase juntos. No voy a decir su nombre, ¿vale? Se llamará Ramoncillo, como puse el otro día en el Reels. Si no lo habéis visto, mi Instagram me llama perez95. Y básicamente, pues explico allí como cortito lo que expliqué en mi diario. Pero aquí os lo voy a explicar real. Porque no compares lo que expliqué en mi diario, que era todo una farsa. O sea, tío. Es que me montaba unas historias diciendo, fuimos a la montaña. Y bueno, todo era lila. Porque era de lavandas. Y aquel día fue maravilloso. Vale, os voy a explicar la realidad, ¿vale? No fue así. Básicamente, este chico, pues bueno, iba conmigo a las clases. Pero yo, como os digo, como ya tenía la mentalidad de, buah, es que soy una pringada. Es que nunca le voy a gustar a ningún chico. Yo pensaba, es imposible que yo le guste a este tío. Pero imposible, os juro que para mí era imposible. Como si yo ahora dijese, chicos, estoy saliendo con... Con Shawn Mendes. Sí, estoy saliendo con Shawn Mendes o con Tom Holland. Y vosotros me diríais, pero qué historias te montas, Gemma. ¿Cómo va a ser tu nuevo Tom Holland? Y yo, sí. Que sí, que de verdad, que estoy saliendo con Tom Holland. Con Tom Holland. Tom. Sí, es Tom. Bueno, perdón. Estoy un poco tonta. Entonces, bueno. Pues para mí era completamente imposible. Igualmente, yo hice una amiga allí que era como muy... Venga, Gemma, claro que puedes. No sé qué. Que me subió como mucho la autoestima. Me decía, pero si eres súper mona, no sé qué. También es verdad que en aquella época, pues, bueno, bajita, me decía lo mismo que ahora exactamente, que es 1,56. Pero, pues, no me había desarrollado nada. Que sí que es verdad que ahora tampoco tengo cuerpo de súper mujer, porque soy un moco. En plan que no tengo pecho ni muchas curvas. Pero bueno, allí aún menos, ¿vale? O sea, no tenía nada de nada. Y yo me veía como al lado de mis amigas, me veía como... Es que es imposible que yo le guste a este chico, porque yo soy una mindunde a su lado, ¿sabes? Muy mal, ¿eh? Pensar esto, muy mal, tío. No me digas. Anda, que no hay cosas más importantes que el cuerpo. Pero bueno, yo en aquella época pensaba eso. ¿Y qué pasó? Pues nada, que poco a poco nos fuimos haciendo amigos. Yo fui tanteando el terreno, así como volviendo juntos a casa. Porque, claro, como él vivía súper cerca de mí. Y así. Y yo, pues, me lo fui ganando poco a poco. Pues por mi simpatía, básicamente. Porque otra cosa, ¿no? Y no me atrevía a decirle que me gustaba. Pues obviamente no me atrevía, porque yo era timidísima, timidísima. Y me daba pánico los hombres. Os lo juro, me daban pánico. Pero no podía, no podía. Entonces, yo en el momento... Bueno, esto se me ha quedado un poco, ¿eh? Tengo que decir que si a mí me gusta un chico. Y pasa lo típico de que alguien le dice, ¿le gustas a la yema? Me voy a ir corriendo. Es como que, si sé que yo le gusto a él. Seré la putísima ama ligando. Te lo juro, ama de la seducción. Pero si no lo tengo claro, creo que tengo pánico al rechazo. Y entonces de pronto me voy y no quiero ni escuchar la respuesta, ¿sabes? Bueno, ya hablaremos algún día de esto. Me parece interesante. Bueno, pues básicamente mi amiga le dijo, Oye, Ramoncillo, que dices, Gemma, que quieres salir contigo. Y él dijo que sí. Es que aún me pongo como nerviosa. Han pasado 16 años y aún me pongo nerviosa cuando pienso en ese momento. Os lo juro. Estábamos como por el pasillo del instituto. Y mi amiga me vino y me dijo, Gemma, ha dicho que sí. Y yo, ha dicho que sí. ¿Quién? ¿Qué? ¿A qué? Que sí, que está saliendo con él, con Ramoncillo. Y yo, ¿qué? Dios, estaba flipando yo en ese momento, os lo juro. Pero para mí era como si Michael Jackson reviviera. O sea, imposible, completamente imposible. Bueno, pues entonces, claro, llegaba el momento de darse un beso. Porque llevábamos ya como, no sé, una semana saliendo. Mucho tiempo, ¿eh? Y entonces dijimos, vale, pues vamos a hacer una cita romántica guay, ¿sabes? ¿Cuál fue la cita romántica guay? Pues, no sé, a un parque de atracciones. No. Fuimos a buscar el herbolario que teníamos para biología, ¿vale? Biología, sí, ¿no? Bueno. Es que en catalán se llama naturales. No sé cómo se llama ahora. Bueno. Bueno, pues básicamente quedamos, y además quedamos cuatro personas. Ramoncillo, mi mejor amiga, yo y otro chico que no sé qué pintaba ahí. Pero bueno, porque no era, no se gustaban, ¿eh? Con mi amiga no quedamos así en plan parejitas, no. Bueno, pues nada. Fuimos a buscar el herbolario. Detrás de mi casa de rosas hay como muchísimo verde, ¿vale? Entonces queríamos subir a la montaña. Y perdón que esté así, es que me pica el ojo. Es que recordar aquellos momentos y me emociono. Y bueno, pues básicamente... ¿Cuántas veces digo básicamente? Mucho, ¿no? Empezamos a subir. Yo estaba... Es que os juro que no disfruté ni un solo segundo de ese trayecto. Porque sabéis, ¿cuándo ya estáis pensando? Va a pasar, va a pasar, va a pasar. ¿Sabéis? ¿Cuándo os estáis despidiendo de esa persona? Y es como que de pronto dices, vale, ¿cómo nos vamos a despedir? ¿Me va a dar un beso, no? ¿Le doy un abrazo? Y estás diciendo tonterías. ¿Sabéis ese momento? Pues yo estuve tres horas así, diciendo tonterías. Porque pensaba, va a pasar, va a pasar. Mi primer beso, ¡buah! Entonces, bueno, pues básicamente subimos hasta arriba, ¿vale? Como digo en mi diario, subimos a la cima de la montaña. Y en un prado de lavandas estaba todo lila. Eso sí que es verdad, ¿eh? Estábamos en un prado de lavandas. Pero bueno, tampoco hace falta romantizarlo tanto, ¿sabes? Porque literalmente fue así. Mi amiga Carla me dijo, bueno, Gemma, daos un beso, ¿no? Que sois novios. Venga, dádlo ya. Y yo, os lo juro, me cogió el pánico. Y el chico me dijo, venga, va, Gemma. Y me acuerdo de verlo. Acercarse a mí poco a poco. Y yo, o sea, yo tengo TDAH, ¿vale? Y entonces es como que mi mente va a un nivel de rapidez. Bueno, no sé si esto tiene relación con TDAH. Yo siempre lo he relacionado, pero quizás no. Pero yo recuerdo, quizás fueron dos décimas de segundo que vino hacia mí. Y pensar, vale, Gemma, tienes que estar preparada porque este es el momento más esperado de toda tu vida. Hazlo bien, por favor, hazlo bien. Porque esto es increíble, esto es maravilloso. Todo eso pensé en un segundo, ¿vale? Y entonces me acuerdo de verlo venir hacia mí con una sonrisa que... A ver, ¿cómo digo esto sin que suene mal? Yo tenía 12 años, ¿vale? Pero aún pienso en esa imagen y me pongo nerviosa. En plan, es que para mí era guapísimo. Os lo juro. Tengo que decir que con este chico ya no me hablo, pero aún lo veo por la calle. Bueno, le digo hola y adiós y me pongo nerviosa. O sea, está guapísimo ahora, ¿eh? Y vino así hacia mí con una sonrisa así lateral. Vamos, Gemma. Y pues nos dimos un beso y me pareció increíble ese beso. Oye, de verdad. Os juro que se me ha puesto el corazón rápido. No es broma esto. Uf, me está dando incluso como un poco de ansiedad. ¿Qué cojones, tío? No, no. Os lo digo en serio. Es como que yo sufría tanto por ese momento que cuando lo recuerdo... Me pongo nerviosa, tío. Obviamente luego ya los siguientes fueron más... Bueno, no. El siguiente fue peor aún. Pero los siguientes ya después de ese segundo. Lo tercero, cuarto, no sé qué. Ya fue todo relajado. Porque al final fue gente con la que... Bueno, fue como más tiempo, ¿no? Este... Bueno, ahora os explico el final porque... Pero este me pongo nerviosísima, tío. Porque al final a este chico no le cogí confianza. Esa es la diferencia. Porque me dio un beso. Vale, maravilloso. Bajamos de la montaña. Adiós, adiós. Se fue a su casa y a la mía. Ya teníamos el herbolario. Volvimos a quedar. No nos dimos ningún beso. Y al día siguiente me dice Gemma, toma una carta. Y en esa carta me dejaba. Joder, tan mal beso, tío. Perdona. ¿Tú sabes quién soy yo? La besadora número uno. A ver. Primero, no se puede besar mal cuando fue un beso tontísimo. O sea, si me dices un morreo, vale. Porque la siguiente vez... Ya os lo contaré. Ya os lo contaré porque es así que, Dios mío. Pero esto, tío... Dudo que me dejase porque besase mal. Porque es que literalmente no dio oportunidad a que lo hiciese mal. Porque fue una tontería, ¿sabes? Que, por cierto, ya hablaremos de este tema de qué hacer si te gusta una persona y besa mal. Porque es que yo... A mí me encanta besar, ¿sabes? Y de hecho creo que lo hago bien, ¿sabes? O sea, la pota ama, tío. No, pero cuando te gusta una persona y de pronto dices... Uff, qué mal besa, tío. Bueno, ya haremos un capítulo de esto, ¿vale? Porque yo creo que eso tiene solución. Bueno, en fin. Pues me dio una carta que ponía Gemma. Es que me acuerdo, me acuerdo. Imagínate lo que me tocó. Además me acuerdo que me lo dio en una hoja así de esas de Miquel Rius que él arrancabas de la libreta. Y ponía... Eres demasiado para mí. Eres demasiado. Eres demasiado guapa. Demasiado. Demasiado. Yo no te merezco. Así que te dejo. Mira. Es que esta excusa es que es tan surrealista. O sea, eres demasiado para mí. Te dejo. Joder, pero no me dejes. Soy demasiado para mí. Joder, pues tú tendrías que estar feliz, ¿no? Bueno, en fin. Niños. Y... Y pues básicamente eso. Me dejó. Obviamente luego con este chico nos hicimos súper amigos. Todo genial. Pero me hizo mucha gracia. Eso duramos dos semanas, creo. Empezamos en abril porque nuestra fecha, me acuerdo que tenía... Como 28 del 4 del 2008 o algo así. Mira, si este chico escucha esto dirá, supéralo ya, ¿no? Oye, Ramoncillo, está superadísimo, ¿eh? Por favor. Bueno, en fin. Que básicamente me dejó y me puse muy triste. Pero bueno, duró poco la tristeza porque luego ya vino lo que ya os contaré. Porque es que hay tantas historias surrealistas en mi vida que, bueno... Sí que es verdad que esto sirvió como para romper un poquito el hielo y sentirme un poco más segura de mí misma en cuanto al amor. Porque, vamos, segura de mí misma en cuanto a que me van a dejar, no. Porque dije, joder, tío. Tres días y me deja después del beso. Tan mal lo he hecho. Yo me sentía como súper tonta. Me sentía ridícula, ¿sabes? En plan, vale, lo he hecho fatal. Pero bueno, ya hablaremos de este tema, ¿vale? Ya hablaremos. Así que nada, espero que os haya gustado este capítulo. Y me llamo JevaPerez95 en todas mis redes sociales por si queréis seguirme o explicarme cómo fue vuestro primer beso por ahí. Así nos reímos un rato todos juntos. Y nada, os quiero mucho y nos vemos la semana que viene. ¡Un besito! ¡Adiós!